Hola, qué tal amigos, de parte de un servidor Beto Terrazas, les agradezco un millón el interés grande que tienen para un servidor de ustedes, amigo. Gracias a la agrupación de Montes de Durango, donde nació su amigo. Vamos a echarle muchas ganas. Les agradezco todas las buenas intenciones, bendiciones para todos. Gracias a todos. Hey, José Luis, I thank you for everything you do for me and my husband. You're an angel for us, and I thank you with all my heart, but we're going to keep on fighting, me and my husband, and thanks for always being there for me. God bless you.